Bueno, pues la Asociación Marea Violeta Sanluca la ha convocado hoy día 8 de marzo aquí en la Plaza Cabildo una mesa informativa, pues porque precisamente una de las labores, uno de los objetivos de nuestra asociación es la formación, la sensibilización y el intento de cambio de conciencia, en este caso de la población sanluqueña que es el área que a nosotros nos toca, aunque abordamos otros temas a nivel nacional. Entonces, bueno, hoy lo que primero tenemos claro es que no es día de meriendas, no es día de almuerzos, ni de cena no es día de encuentros festivos, porque es un día de reivindicación un día de reivindicación y con más fuerza quizá cada vez que nunca porque del año pasado a este han muerto 60 o 70 mujeres más y no solo son las muertas las que nos importan, nos importa el sistema en sí, ¿no? El sistema patriarcal que está alimentado también por una ansia de consumo, de capitalismo, ¿no? Entonces nosotros hemos estado esta mañana dando talleres en los institutos, en el Instituto Colón en este caso a cuatro primeros de la ESO, porque creemos que a partir de los grupos, en este caso de secundaria, de primaria es a partir de donde podemos transformar la sociedad también creemos que en los adultos hay cierta responsabilidad en este caso lo cierto es que el patriarcado es un sistema que está asesinando a mujeres que nos está cargando a las mujeres con una doble carga de trabajo no solo en el trabajo que es remunerado, sino el que no es remunerado y encima no es reconocido muchas mujeres piensan que ellas no trabajan y que no han trabajado nunca y han tirado hacia adelante con sus hijos, han tirado con su casa, han llevado las labores domésticas hacia adelante y bueno, creemos que la hora ya va llegando en el año 2016 de reivindicar el papel de las mujeres y que bueno, hoy venimos a hablar de lo que hicieron unas mujeres allí en Estados Unidos hace unos 100 años aproximadamente, que fueron calcinadas, al igual que las brujas al igual que toda aquella persona que en este estado totalitario intenta transformar este estado totalitario pero que fueron calcinadas precisamente por exigir derechos que no se les era reconocido salarios que no se les era reconocido, tal como se les reconoce a sus compañeros, los varones entonces, hoy, a día de hoy, las mujeres hemos tenido mejores avances, mejores derechos pero sigue existiendo una breza salarial que nos está exprimiendo a la población andaluza más todavía las mujeres andaluzas seguimos cobrando menos por ejercer el mismo trabajo en casi todos los sectores sigue existiendo, en el sector agrario, en el sector servicios y sobre todo, y el más preocupante, que es el más feminizado, en el sector de los cuidados donde las mujeres, a día de hoy, cuando terminan de trabajar, no tienen ni derecho a paro cobran muchísimo menos, normalmente no están dadas de alta, no se da, no se reconoce ese trabajo que es un trabajo que no son de mujeres, es un trabajo de la sociedad entonces nosotros a María Violeta insistimos mucho en que no somos enemigas de los hombres ni venimos a pelear con los hombres en nuestra asociación hay hombres que consideran que también el estereotipo masculino y el estereotipo que a esta sociedad impuesto capitalista también les perjudica porque les coide de poder disfrutar, por ejemplo, de ese aspecto tan importante importante que es los cuidados, los cuidados de los abuelos, los cuidados de los hijos el sentido de los sentimientos, de la paternidad, de la maternidad y a las mujeres nos hace aún más sumisas de lo que ya veníamos siendo porque se está repitiendo el patriarcado y el machismo aún más, con más virulencia si cabe entre la población adolescente hoy venimos de un instituto de decirnos los niños y las niñas pues que es normal que se controle el teléfono, que me mandes una foto para decirme donde esté y yo creo que eso es un agravante bastante pronunciado y preocupante y nosotros lo que queremos es transformar eso a través de la educación nuestro lema es transformar la educación para transformar el mundo y por eso estamos aquí vamos a partir con pequeños, con otros tipos de actividades también para adultos y nuestra lucha no va a acabar nuestra lucha no está dando comida a mujeres porque creemos que hoy no es día de comida hoy un día de pelea, hoy un día de lucha y aquí estamos todas para con el granito de arena que estamos aportando intentar transformar desde nuestro granito de arena desde nuestra aportación con el efecto mariposa a que acabe esta sociedad machista que deje el capitalismo también de incidir en los aspectos más negativos que se retroalimenta tanto capitalismo como patriarcado y que bueno, que queremos transformarlo de una manera u otra y la solución que hemos tomado es hacer esta asociación que creemos que es una buena idea para el pueblo que iba ya necesitando, se está hablando de una tercera ola feminista estos movimientos que le tenemos que dar las gracias al señor Gallardón porque lo activó gracias a su intento de transformar la ley del aborto le damos las gracias a Gallardón y le decimos que estamos más fuertes que nunca que estamos más formadas que nunca que estamos más conscientes y pensando más en el feminismo de clase en el feminismo de las personas que no tenemos acceso a determinadas cosas y bueno, que aquí estamos para que la población sanluqueña necesite algo de nosotras algún tema de violencia de género, algún tema de formación gratuitamente nuestra asociación está para eso Muchas gracias